Lo más importante. Volvírate a esas estupideces y empecé a pensar en grande, por favor. Sí, pero yo no quisiera perder quinto año igual. Bueno, está bien, entonces rendí libre. No, pero sea más difícil. No, no, no. En serio, yo tengo unos amigos y te pueden ayudar. ¿En serio? Seguro que sí. En serio, no pienses más en eso, por favor. Además hay cosas mucho más importantes que hacer. Estás pensando en un título que a la larga no te va a servir para nada. Dale arreglate y vamos a pasar el día juntas, ¿sí? Por favor. ¿Por qué es tan complicado, Víctor? Mi amor, no, no me puedo hacer esto. Pero nadie dice que tiene que ser ya mismo, Víctor. Podemos esperar unos días y, bueno, yo ahora voy a que encontré algo, ¿no? Sí, bueno, pero también era superadita ahora. Sí, ya sé. Pero si podríamos hacer un fondo entre los tres. No, si no puedo quitar un departamento entero, ¿querés que alquiler dos? Bueno, yo tampoco, pero bueno, habría que ver. No sé. Yo tengo que alquilar mi departamento. De ahí podemos sacar algo de acero. No, no, no me gusta mucho. Suena beneficencia, ¿no? No, nada que ver, Víctor. Escúchame, si él se va, porque nosotros no vamos a quedar acá, corresponde que nos hagamos paro, ¿no? Sí, pero igual no creo que hay tránsito. Bueno, pero... Lo otra es que se quede, igual hasta que se acomoden las cosas. Es una locura esa. Sí, ya sé. Vos misma lo dijiste hace un rato. Sí, ya sé, pero bueno, tiene que haber una salida. No, la olvida que queda es esperar. No, déjame pasar un poco más. No queda ahorita. Ya sé, que se vaya a vivir a mi casa. No, 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 mejor no. No, no tengo que dar vuelta, ¿no? No, vos qué, mientras tanto, hasta que se acomoden las cosas bien. Es una solución, ¿no? Y tenemos que encontrar una. Sí, mal no está, vosotros que vosotros te has que alquilar, todo por tanto. Y bueno, por eso, ya está decidido, ¿sí? Te lo planteamos y bueno, en esa queda de la casa y nosotros podemos ir juntos. ¿Qué te parece? Sos una herida. Sos una herida. Tienes solución para todo. Pero no me importa mucho. Bueno, el asunto es que alguien no se enoje. No, él va a intentar pasar. Ya entendí, ¿no puedo ir ahora, mamá? Sí, pero trataba que esta historia no se repite. Bien, yo me lo dije, ¿no? Y te lo voy a decir hasta que él lo entienda. Mariana. Hola. Hola, Mariana. Hola, Mariana. Y nos vamos a buscar después, si no, la matamos. ¡Ay, mi amor! ¿Qué tal? ¡Me confundí! Bueno, otra vez, fíjate mejor, tío. ¡Ah, Juan, yo te pedí disculpas, mamá! ¿Qué esayunada? ¿Qué es viola? ¿Qué sos? Ah, miré mala hora. Eso fue lo que pasó. Me levantó a las picas y nada que me vercié para montar. Parece que esta mañana viene el asesinato a su mamá, ¿eh? Bueno, basta, mamá, basta. Vámonos, porque seguir aquí es para seguir peli en peli. Otra, la vi. Bueno, entonces, cortala. Resulta que los demás hacen las cosas y las tengo que pagar yo los platos rotos, ¿no? Estoy podrida. ¿Qué hacemos vos? ¿Mirá de la mañana hoy? Callate, ya te ganaste el premio a la estupidez. Chau. Buenas. Hola, Ale. Hola. Gracias, Chen. ¿Qué hago? Muy hambre. ¿Viste a preparar un buen desayuno? Bueno, dale, dale. No tengo un cambio. O ni siquiera eso puedo hacer ahora. Hola, Chen, yo no hice nada. No, pero tenés una cara. Ale, tenemos que hablarte. ¿Sobre qué? ¿Eres a vos? Sí, sí. Bueno, yo me traje, te preparo algo caliente. Bueno. ¿Es algo grave? Bueno, no, tanto como grave. Nada, es que, Víctor, no de vuelta, ¿qué pasó? Bueno, es que... Acá con Flor decimos vivir juntos. ¿Cómo? ¿Y surgió así? Claro. Bueno, lo estábamos pasando también que pensamos que por ahí en la decesa... Yo podía venir a vivir acá. Claro, sí, exacto. Ah, bueno, bueno. Bueno. Me encanta esto. Me quedo mucho más tranquilo. Es increíble, ¿no? Sí, mucho más que eso. Pero no te preocupes, ya sabemos cómo sigue la historia, todo lo que... Ah, bueno, no es malo. Sí, bueno, una posibilidad sería que vos te vas a servir a mi apartamento. Pero por un tiempo nada más, ¿eh? Claro, te consigamos la lista, después ya está. Sí, nosotros te vamos a ayudar, siempre. Claro, claro, claro. Pero obviamente no te vamos a dejar en banda, no vos. Aunque vos nos quieras vosotras... Paren, paren, paren un poco, chicos, paren. ¿Me están hablando en serio? Sí. Claro. Es lo que creía. O sea que estamos mal. Mucho más de lo que me imaginaba. No lo puedo creer. Hay que hacer caradura, este pibe, mandarse así a mi casa, no le importa nada. Bueno, a lo mejor no tenía donde ir. Bueno, que se quede en la calle. Ay, Mariana. Pero es así, entrar a mi casa como si fuera un ladrón sin avisarle a nadie. La casa del papá también. Bueno, para la de defender. Lo vengo a gastar. Encima, todo el mundo se la termina agarrando conmigo. Fue una provocación, Odé. Muy bien. Hablando de provocaciones, mirá quién viene. Seguro que sale con alguna. Justamente, mejor que lo sale con alguna. Porque con el humor que tengo, mejor... Bueno, tampoco la puedo creer que se siga a hacer adiós, ¿viste? Si te corta el rato, pues no me llores, ¿eh? No, 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 ni piensa. Decime, querida, vos pasas a seguir el resto de tu vida, ¿sí? No, bueno, en realidad es lo que yo... ¿Entonces qué vas a hacer? Bueno, la verdad es que estuve mal. Oh, ¿y si vas a empezar a agatar? No, 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 no. En serio, estoy hecha una estúpida. Bárbaro, menos que lo reconoces, ¿eh? Sí, es que no me quiero quedar sola. Ah, ¿ahora te acordás? No, bueno, lo que pasa es que anoche cuando yo... Bueno, chao, vamos a mi cuarto. No, no, esperá, por favor, no me dejen en balda. ¿Sabes lo que pasa, Silvana? Algo vas a tener que hacer. ¿Sí? Ven, disculpas. Bueno, justamente yo lo que quiero hacer es... No, no, no es tan simple, ¿eh? Vamos a estar... No, no, es fe, escúchenme. No, no, ahora no acabas de escuchar. Cuando tengamos tiempo te avisamos. Chau, chau. No va a pasar nada, quédate tranquilo. Si tanta vez escuché eso y después... Silvana no va a venir. ¿Y te tengo que ver? No va a venir, ¿cómo? No va a venir. Eso es el problema. Vamos a ir volando a venir y vamos de pelote. No, esta vez es distinto porque ella está hecha bolsa. Eso es ya lo mismo. Se lo cuento de siempre. ¿Alguien envió mi galletita? No. Está hecha bolsa por lo de Paula. ¿A ver por qué? ¿Qué le hizo ahora? Ché, me falta mi galletita. ¿Está en otro cajón? No, siempre la dejo acá o allá. Y la habrá cambiado de lugar, ¿no? Ché, hay que llamar al carete para que venga cerca del mediodía, ¿eh? Primero quiero comprar tu paquete. Ché, ¿de qué estamos hablando? A ver, está. De la semana después de Paula, ahora de la carete. Me aportré. A mí, te tengo un problema. Bueno. No hay nada acá. ¿Y qué problema, mi amor? ¿Te compras otro paquete? No, no quiero un paquete entero. Porque si me compro un paquete entero, me acomodó así, no quiero comerme todo. ¿Te comís uno y ya está? No es tan fácil. ¿Fuiste vos? No, pero no. Ah, ¿de qué estamos hablando? ¿Fuiste vos? ¿De qué hablas? ¿De esto? No, ella no, no. ¿Y quién fue? ¿Qué sé yo? ¿Tan importante quién fue? Sí, yo no quiero estar toda la mañana sin comer nada. Mi amor, ¿te compro un paquete? No. No, ya te dije que no quiero un paquete entero. Y pues, te doy una y el resto lo acomodo con igualdad, ¿eh? No, pero hay que dejar una para mañana, mañana también. ¿Y te doy una o dos? Bueno, ¿y te vas a acordar de dejar la agua ya? Sí, bueno. No se loco. No se lo que te parezca. La droga. Cuando se pone así, no dejaría hablar tranquilo. ¿Qué dicen? No, que desde que tenés el pibe, te has hecho una divina total. Es loco.